Solo y triste caminando por el valle de la sombra de muerte Voy andando sin consuelo sin un rumbo, sin un norte en mi vida Y no sé qué hacer si no me guías los pasos Cuántas noches he llorado buscando tu abrazo Pero siento la distancia entre tú y yo Pero siento la distancia que separa el corazón Voy andando perdido en el desierto En la soledad sin un camino Sin hallar ciudad para vivir Necesito de ti Que me ayudes a encontrar tu amor Necesito tú Tu cariño y compasión Porque anduve perdido por el desierto En la soledad sin un camino Sin hallar ciudad para vivir Porque anduve perdido por el desierto En la soledad sin un camino Sin hallar ciudad para vivir Necesito de ti Sin hallar ciudad para vivir Hasta que viniste a mí Y todo cambió Hasta que tu amor me dio la paz Y completa libertad Hasta que te conocí Y algo en mi vida cambió Desde ahora yo te quiero dar Todo mi corazón Todo mi corazón